Desde la provincia se inició el foro de discusión de la problemática en la educación regional. Para ello, los directores de núcleos de diferentes municipios se reunieron para aportar sus comentarios y diagnósticos dentro del proyecto de modernización de la Secretaría de Educación Departamental. Estamos en estos momentos en procesos de reorganización y modernización de la Secretaría de Educación Departamental. Para ese efecto, en cada una de las provincias se ha llamado a analizar y a discutir cómo es la educación en el sector provincial. Y en San Gil nos hemos reunido los directores de núcleo de Charalá, de Villanueva, del Páramo, de Mogotes, Aratoca y el director de núcleo de San Gil. Y estamos en el proceso precisamente... Ah, perdón, Ibarichara. Y que en estos momentos tienen cobertura sobre diversos municipios. Y estamos en el proceso de análisis. ¿Cómo sería la mejor propuesta para modernizar la educación en la provincia? ¿De qué manera se podría darle una mejor solución a los problemas de nuestros alumnos y nuestras comunidades educativas y aprovecharíamos mejor los recursos que la educación tiene? En el primer vistazo a la educación regional, son varios los inconvenientes que afrontan las diferentes instituciones educativas en la provincia de Guanenta. Las soluciones en estos momentos se derivan a partir de este diagnóstico básico que se hace. Indudablemente tenemos complicaciones en materia, por ejemplo, materia de infraestructura en algunos de los municipios. Hay dificultades en materia de medios tecnológicos, tenemos limitaciones en materia de capacitación docente y lo relacionado también con la efectividad administrativa con la cual la Secretaría de Educación Departamental desde Bucaramanga está atendiendo la gestión de personal, todo lo que tiene que ver con nombramientos, traslados, etc.